¿Qué pena me da la gente que descarga sus frustraciones sobre el trabajo de otra persona cuando en realidad, si se sienten ofendidos porque no los pela, porque no les hizo caso o porque simplemente son cosas a las que ustedes aspiran a ser y que nunca han podido llegar Porque creen que les han bloqueado todas las oportunidades de su vida Están muy estúpidos